Soy el Dr. Mario Alberto González Jiménez, cirujano plástico, estético y reconstructivo en el Hospital Innovare, centro de cirugía plástica especializada con altos estándares de calidad en la ciudad de Guadalajara. También realizo cirugías en la ciudad de Tijuana. Anteriormente, los procedimientos estéticos para cambiar la forma de verse eran un tabú para la sociedad. Ahora, esto ha cambiado y las pacientes desean compartir su proceso y resultados. Esto hace que ellas o ellos se sientan bien física y emocionalmente. Me gusta ver a mis pacientes felices y contentas con el resultado que siempre han soñado, transmitirles confianza antes, durante y después de su cirugía y así también brindándoles la seguridad y cuidado por mi parte y de mi equipo. Dentro de mi equipo de trabajo cuento con personal altamente capacitado en Guadalajara y Tijuana para dar la mejor atención a mis pacientes durante y después de su cirugía. Hoy en día, los procedimientos más solicitados y llevados a cabo son aumento o levantamiento de busto, abdominoplastía y lipoescultura. Y en conjunto estas tres cirugías se llama Mommy Makeover. Para mí y para mi equipo, nuestra prioridad es brindarles confianza y seguridad, con la finalidad que su proceso de recuperación sea rápido y favorable logrando los resultados que buscan. Ven como eres, vete como deseas.